Mi nombre es Estela Flores Velázquez y soy miembro del Grupo Santo Cristo, somos misioneros auxiliares del Verbo Divino. Tengo la fortuna de haber nacido en México, en la ciudad de México y desde aquí los estoy saludando. También quiero compartir con ustedes la oportunidad que tuve y tengo de pertenecer a este grupo, a este gran movimiento. Me llena de alegría y satisfacción en formar parte de los misioneros auxiliares del Verbo Divino. También quiero compartir con ustedes la preocupación que tenemos por este problema de la pandemia. Nuestras autoridades mencionan que llevamos más de 88 mil muertos por este problema. Hablan de más de 95 mil casos sospechosos en la actualidad y 51 mil casos activos. Entonces, quiere decir que este problema aún no se ha superado. Pero también es importante mencionar que es una condición dolorosa que hemos pasado muchos, por lo menos en muchos de los hogares mexicanos y de América y de todo el mundo. Hemos tenido la tristeza de perder seres queridos por esta enfermedad y también amigos conocidos. Y algo de nuestra actividad como misioneros pues se vio lastimado en este año porque no pudimos salir a campo de misión. Aún cuando ya teníamos preparados todas nuestras actividades y ya teníamos designado en nuestro campo de misión y teníamos mucha ilusión de participar, por estas condiciones se para. Pero, pues surge un nuevo reto, prepara y lleva a cabo tu misión dentro de tu casa. Entonces, tuvimos que voltear hacia adentro, hacia nuestros hogares y fue una experiencia nueva, diferente, muy difícil. Pero finalmente logramos llevar a cabo esta misión al interior, crear una iglesia doméstica, ir formándola, fortaleciéndola. No fue cosa fácil. A veces pensamos que en el campo de misión vamos a encontrar muchas dificultades, pero en realidad es más difícil trabajar al interior. ¿Por qué? Porque son condiciones de convivencia diaria, situaciones que a veces no lo conocemos y está ahí y no lo vemos o tratamos de evadir esa situación. Pero Dios con su gran misericordia nos da la oportunidad de reencontrar nuestro hogar, nuestra familia, la gente que amamos. Y eso fue un gran reto y una gran oportunidad para analizar a nuestro interior qué tan bueno soy para la misión. Y si no puedo ir en mi casa, pues difícilmente voy a poder fuera. Entonces, también es importante considerar que esta situación, primero Dios va a pasar y tendremos que salir nuevamente. Pero mientras eso ocurre, hay que trabajar al interior y hay que fortalecer esa iglesia doméstica. En nuestro grupo, afortunadamente, hemos tenido la participación y de todos los grupos de los misioneros auxiliares del Verbo Divino, al interior han seguido trabajando, se han estado fortaleciendo, preparándonos para el momento en que podamos volver a salir. A lo mejor no a la normalidad anterior, sin embargo, sí, esta situación, esta condición de la pandemia nos trae un nuevo reto que es qué va a suceder pos-pandemia, qué vamos a dar, qué vamos a tener. Entonces, ahora es el tiempo importante de formarnos, de fortalecer esa iglesia doméstica para que en el día en que tengamos que salir nuevamente a un campo de misión podamos tener algo que ofrecer, algo sólido y fuerte. También es importante considerar que, pues, las condiciones no van a ser fáciles, pero bueno, el amor de Dios todo lo puede. Entonces, si nosotros tenemos una fe en Dios y estamos fortalecidos como misioneros, lo vamos a lograr y vamos a poder formalizar un trabajo que esté consolidado. Entonces, hay que reinventarnos, hay que formar esta iglesia doméstica sólida para que podamos salir a un campo de misión a un poco en condiciones diferentes. Pero finalmente, el amor de Dios es el mismo, tiene que manifestarse de la misma manera en todo. Entonces, este pequeño mensaje con mucho amor, primero para los auxiliares del Verbo Divino, que no se desanimen, que tenemos mucho trabajo que hacer por la pos-pandemia seguramente. Entonces, vamos a seguir teniendo pobres, gente sin trabajo, gente demás, y hay muchas actividades que podemos realizar. Y entonces, para todos los demás, la invitación a que siga creciendo esta familia norvina y que sigan ustedes participando y con la fe muy en alto, porque Dios está con nosotros. Entonces, gracias. Gracias.